Yo no sé a lo que tú viniste Que lo digan todos los hombres, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Que lo digan todos los niños, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo tienes tú, lo tengo yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí va caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo tienes tú, lo tengo yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí va caminando Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Ven, 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 Espíritu Divino Ven, ven, ven y apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ven sobre mi Señor, purifica mi alma Ven sobre mi Señor, purifica mi alma Yo quiero ser un vencedor Para vencer al tentador Yo quiero ser un vencedor Para vencer al tentador Jesús somos más que vencedores ¡Uh, aleluya! Si sientes un murmullo muy cerca de ti Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas a Dios Hoy abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo está sobre el altar Hay un ángel llevando bendición en sus manos No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra Ella canta y haría Ella ora y congrega Enfrente al infierno Disipa el mar Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía hermano, esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios!